Voy a jugar, ¿cierto? Ya vamos a jugar Pico, pico, pico de pollo Pico de pollo que me como yo Pico, pico, pico de pollo Pico de pollo que me como yo Y la nena habla y manda besitos Sí, y manda besos ¿Y qué más jugamos? ¿Cantamos? Pico de pollo que me como yo Pico, pico, pico de pollo Hermosa